Vale, lo que vamos a ver entonces es un escenario. Ahora, un escenario nos va a plantear en Excel varias opciones que tenemos que... sobre una decisión que tenemos que tomar, varias opciones, y en función de esas decisiones que tomemos, nos va a mostrar los valores que tendríamos en las determinadas fórmulas. Por ejemplo, en este caso concreto, vamos a suponer un préstado de 1.000 euros, que queremos pagar en 20 meses y tenemos un 2% de interés mensual. Lo voy a reducir, evidentemente no vamos a meternos en temas de cálculos de préstamos y demás, pero vamos a suponer que la cuota será todo lo que debes, todo lo que vas a deber al final, entre el número de meses que tengas. Entonces, básicamente, 1.000 euros más 1.000 por 20 por 2%, es decir, de 1.000 euros, el 2% de 1.000 euros son 20, 20 por 20 meses serían 400 euros. O sea, cada mes voy a pagar 2% de intereses. Suponemos que lo vamos a hacer así, ¿vale? Y bueno, todo esto lo divido entre el número de meses que hay, para saber la cuota que pago, y esa es la cuota, 70 euros. 70 euros. El pago total, por lo tanto, será 1.000 euros más cuota por el número de meses. 1.000 euros, espera que lo pongo bien. 1.000 euros, espera. Meses por cuota. Sí, meses por cuota, eso es. Meses por la cuota. 1.400 euros es lo que voy a pagar al final. Por lo tanto, hay 400 euros de intereses ahí, a mayores que se pagan. Vale, pues vamos a hacer ahora un escenario. El escenario me va a permitir ver diferentes hipótesis, ¿no? En función de varios valores, vamos a ver diferentes resultados. Entonces, en la ficha de datos, tenemos administrador de escenarios. Vale. Y vamos a ver el escenario que queremos colocar, ¿no? Agregamos de primeras el nombre de escenario. Situación de préstamo 1. En esta simulación de valores, ¿cuáles van a ser las celdas cambiantes? Pues vamos a simular, a ver, por ejemplo, el número de meses, de momento, solamente el número de meses. Si yo varío el número de meses, voy a ver cuántos intereses voy a pagar al final y cuántos intereses en un número de meses o en otro, ¿vale? Vale. Introduzca los valores que quieres estimar para este escenario. Imagínate, B2, en lugar de 20 meses, ponemos 10 meses. Eso sería situación de préstamo 1. Vuelvo a añadir otro. Lo veis ahora, veréis. Agregar. Nombre del escenario. Situación 2. Celdas cambiantes, vuelve a ser la misma. B2, número de meses. Me dice ahora, introduzca el valor para la celda cambiante. En lugar de 10 o 20, vamos a poner ahora, ¿qué pasaría si tengo 30 meses? Situación 2. Ya está. Y una situación tercera, si queréis. Situación 3. Celdas cambiantes. Ahora vamos a poner 60 meses. Ahora entonces, hemos dado tres situaciones posibles de esta celda. Únicamente varía esta celda. Vamos a obtener ahora un resumen de nuestros escenarios. Resumen. Le damos a resumen y nos dice, ¿cuál es la celda resultado que se va a ver afectada por la modificación de, en este caso, los meses? Pues la celda final va a ser este. ¿Cuál es el pago total? Vale. Pues vamos a aceptar. Y este es el escenario que ha creado. Fijaros. Valores actuales. Bueno, el préstamo, el préstamo, si lo pago a 20 meses, pago 1.400. Si lo pago a 10 meses, 1.200. Si lo pago a 30, 1.600. Y si lo pago a 60, 2.200, al final, es lo que pago. ¿Entendemos cómo funciona el escenario? En función de una variable, que sería en este caso el número de meses, cambia lo que es el resultado final. Voy a volver a generar el informe este, ¿vale? Lo que es el resumen. Para que me quede mejor, esto de aquí, B2 y B5, la verdad que queda bastante feo, ¿no? Porque no sabes a qué está haciendo referencia. Entonces, voy a modificar ese par de detalles y la vuelvo a sacar. Entonces, B2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí, tengo que quitarle el nombre a B2 y ponerle mi nombre propio, que sería número de meses. Y aquí, en pago total, lo mismo. Poner pago total. Simplemente es seleccionar la celda que le quieres cambiar el nombre y arriba, a la izquierda, en esa casilla, escribir el nombre. Una vez que tenemos eso, volvemos a administrador de escenarios. Desde aquí, imaginaros que ahora queremos cambiar el nombre de este escenario. Podemos hacerlo aquí en modificar para que estén todos iguales. Situación 1. ¿Vale? Situación 1, situación 2, situación 3. También podemos cambiar, por ejemplo, en situación 3, modificar en lugar de dejarle con un valor de 60, le pruebo con un valor de 70 meses. Todas cosas ya se pueden hacer. Bueno, al final, lo que queremos es este resumen. Hacemos un clic en él y me pide cuál es, dónde quiero efectuar el resumen. En este caso, yo lo quiero sobre el pago total. Esta es la celda que se va a ver afectada por la modificación, en este caso, de los meses. Aceptamos y ahí tenemos. Número de meses, 20. Situación actual. Si fuera 10, pagarías 1.200. Si fueran 30, pagarías 1.600. Si fueran 70, pagarías 2.400. ¿Vale? Bien, vamos a suponer ahora que queremos añadir otra variable a mi hipótesis para saber qué decisión tomar, acerca de qué tipo de préstamo me conviene más o menos. ¿Vale? Imaginaros que también puede variar el interés. ¿Vale? El interés. Entonces, en lo que es la ficha de datos, en lo que sería administrador de escenarios, en cada una de las situaciones voy a meter otra variable más a mayores. Otra variable aparte del número de meses. Una variable que puede ir cambiando. Entonces, le doy a modificar aquí y le digo que las celdas cambiantes, además de B2, con la tecla Control seleccionada, selecciono lo del interés. ¿Veis? Y ahora ya me pide de ambas celdas. Bueno, pues imaginamos que aquí tendríamos 10 meses pues un 0,01%. Nos ofrecen 10 meses 0,01. ¿Vale? Situación 2. Le doy a modificar. Celdas cambiantes con la tecla Control activo ambas celdas. Dice, bueno, si pides 30 meses bueno, es que el interés va a ser mayor, va a ser un 0,04. Ah, vale. Y la situación 3. Las celdas cambiantes con la tecla Control activada selecciono también el interés. Dice, bueno, es que aquí si pides tantos meses el interés va a ser todavía mayor. ¿Vale? Entonces hemos modificado las situaciones hemos modificado las situaciones y añadiendole una nueva variable. ¿Vale? Bien. A la hora de asignar nombres el interés todavía no está cambiado. El nombre de la celda me refiero. Aquí sí, número de meses. Aquí también pago total pero el de intereses no lo hemos puesto. Pues seleccionamos y colocamos ahí interés. Recordar que si quisierais cambiar ese dato en fórmulas tenemos administrador de nombres con la posibilidad de eliminar desde aquí los nombres que hayamos creado o modificarlo o modificarlo o lo que sea. Bueno. Volvemos a lo nuestro que es el escenario y una vez que tenemos esto hacemos un resumen en una nueva hoja y fijaros aquí tenemos en función de las variables que yo le he indicado número de meses e intereses cómo va a variar el pago total que yo tengo que realizar. A partir de esto me ayuda a tomar una decisión y digo bueno pues la decisión mejor va a ser esta. Esta es la que más me conviene o esta o bueno en casos que esta otra no está mal. En fin. Para eso sirve el escenario para ayuda de toma de decisiones. Vale. Vamos a ver ahora una de las últimas cosas ya en Excel que es cómo buscar el objetivo buscar el objetivo se llama y bueno cómo calcular por ejemplo el resultado de una ecuación. Esto lo sabéis hacer todos ¿verdad? ¿Qué resultado esto da la X? 10. Bueno. Pues esto lo podemos hacer con Excel. Hay que situarse un poco mentalmente porque es un poco extraño pero se puede calcular. Mirad. En esta celda tengo definida una fórmula de B1 por 2 que es esto. B1 pasaría a ser X vamos a decir B1 por 2 ¿vale? Entonces este B1 por 2 yo quiero que sea igual a 20 ¿no? Entonces cálculame cuánto vale B1 En B1 quiero el resultado ¿vale? Este va a ser el resultado celda celda resultado ¿vale? Entonces vamos a decir la X vale lo que valga celda resultado Bueno. Lo importante es eso. En esta celda B1 por 2 nos vamos a buscar objetivo y decimos definir la celda A1 que es la que tiene la fórmula ¿cuánto tiene que valer A1 para encontrar yo el dato que busco? 20 20 es el resultado final lo que quiero que dé A1 o sea 2 por X 2 por X quiero que sea 20 bueno pongo 20 ¿y cuál es la celda que va a cambiar? La celda que cambia es B1 en la fórmula que yo tengo aplicada en A1 estoy utilizando una referencia B1 ¿vale? Esa referencia B1 está implicada en la fórmula ¿vale? Por lo tanto le doy aquí aceptar y automáticamente vais a ver cómo llega a obtener el resultado por prueba de ensayo y error básicamente lo que va haciendo es asignar resultados hasta que llega a bueno pues que B1 por 2 es igual a 20 y efectivamente la X es 10 ¿lo vemos?